Decía Víctor Frankel, psiquiatra que estuvo en varios campos de concentración, Auschwitz, Dassau, que la última de las libertades humanas es la actitud frente a las cosas. Por tanto, tú decides cada día, tú eliges si te levantas de buen humor, si vas a responder de buen humor a tus hijos, a tu pareja, a tus familiares, si vas a estar con una sonrisa en la boca. Ya sé que el confinamiento a todos nos va golpeando poco a poco, pero tú eliges. Recuerda que tú eres el responsable de tu vida y tú tomas la decisión de tener esa actitud. La última de las libertades humanas es la actitud frente a las cosas. ¡Recuérdalo! ¡Disfruta!